Bien, Cuatrojos, estamos en la Edad Media. Mire, señor Félix, allí hay un poblado. Vamos a echarle un vistazo. ¡Oigan! ¡Escuchen todos! Por una importante proclama de nuestro rey habrá un concurso de magos en el Teatro Real. Todos los hechiceros del reino están invitados a participar y tratar de ganar el gran premio, una bolsa de oro. ¡Oigan! ¿Y bien, Sir Rock? Mi pequeña estrata gima atrajo a Félix y a Cuatro Ojos a mi trampa. ¡Sí! Están sentados en primera fila. Bien, exactamente las butacas preparadas. No mire ahora, señor Félix, pero ahí está el rey. ¡Saludos, oh gran rey! Como primer número presentaré la desaparición de Sir Rock. ¡Ahora! 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 ¡Lo haré desaparecer! ¡Cuatro ojos! ¡Me encantan los actos de magia! Lo siento, señor mago. ¡Me atoré! ¡Hare mi siguiente número de magia espectacular cortando a este hombre por la mitad! ¡Necesito que una persona del público me ayude! ¡Hare mi siguiente número de magia espectacular cortando a este hombre por la mitad! ¿Listo, Sir Rock? ¡Ahora! ¡Aha! ¡Un voluntario! Tengo que salvar a mi amigo Félix, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Comenzamos a cerrar ese rock? Sí, con mucho gusto. Ojalá Félix cuente con sus siete vidas. ¡Rápido, Sir Rock! ¡Auxilio Cuatro Ojos! ¡Auxilio Cuatro Ojos! ¡Un momento! ¡Que pueden lastimar a mi amigo Félix! El espectáculo debe continuar a menos que... ¿A menos que qué? A menos que tú demuestres que eres mejor mago que yo. ¡Auxilio Cuatro Ojos! Está bien, lo haré. Acepto. En ese caso, abre la caja, Sir Rock. ¡Señor Félix! ¿Está usted bien? Gracias a ti, Cuatro Ojos. Mis siete vidas están intactas. Aún estamos en dificultades, señor Félix. ¿Quieren que yo haga un acto de magia? ¡Ya, sí! De acuerdo con mi calendógrafo astronómico electromagnético, en unos momentos tendremos un eclipse total. ¡Oh! Y nadie lo sabe, excepto nosotros. Así es, señor Félix. Ahora anúncieme. ¡Damas y caballitos! Ahora presentaremos un acto de magia que los dejará estupefactos. ¡Basta de palabras! ¿Qué acto de magia es ese? Mi gran acto de magia consiste... ¡En apagar el sol! ¡Mentira! ¡Es un fraude! ¡Prepárense mucho, Sir Rock! ¡Miren! ¡El sol se está apagando! ¡Diablos! ¡Es verdad se está apagando cabeza de Cholito! ¿Por la corona de la reina es verdad? ¡No, deténganlo! ¡Moriremos congelados! ¡Que regrese la luz del sol! ¡Es una locura! ¡Por favor! ¡Deténganlo, señor Rey! ¡Por favor! ¡Devuelve la luz del sol! Cuatro ojos, ¿ya va a terminar el eclipse? Sí, señor Félix, ya acabó el eclipse. ¡No os asustéis! ¡El sol regresará! Su magia poderosa me ha complacido. ¿Desde ahora pertenecen a los magos de la corte? ¡Gracias, majestad! ¡Serrucha y profesor están furiosos! ¡Gracias!